Tenemos confianza, no confiados, o sea, sí somos un equipo que tenemos confianza, pero confiados no, estamos tratando de tomar los recaudos para esta clase de partidos, así que sabemos que San Lorenzo tiene las mejores opciones y es un gran equipo, entonces en línea general lo que estamos tratando es de tomar eso, esos recaudos. El Cabral está descartado, te diría, para allá despejar cualquier tipo de dudas, porque bueno, no es grave lo que tiene, pero bueno, le impide inclusive el inicio de la pretemporada, por ahí a lo mejor se va a perder algunos días, entonces es tratar de que él en estos momentos se cuide y llegue de la mejor manera para la pretemporada. Y no está bien que nosotros no podamos, imagínate vos que San Lorenzo reventó la cancha el partido anterior, ni Uber va a reventar la cancha, viste, ahora, y nosotros es increíble, o sea, Vélez no puede recaudar, o sea, no lo dejan recaudar, viste, a todo esto va a salir en pérdida, entonces, pero más que nada uno acata cualquier medida, pero el trabajador, el obrero que no puede pagar una cuota de socio, viste, o sea, y que espera esta clase de partido, porque tiene la posibilidad de esta clase de partido, o hace un sacrificio de venir a ver a Vélez todos los domingos, todos los partidos, justo se pierde el partido más importante por ahí que ellos esperan. Los dos equipos creo que estamos adecuados para brindar un buen espectáculo, ojalá que así sea dentro del campo de juego, pero bueno, ojalá que no haya acontecimiento. La gente tiene que entender que es un partido que se juega muchas cosas, por supuesto, la cargada y, bueno, la rivalidad y todas las cuestiones que tienen que ver con esto del fútbol, pero que no deja de ser un partido, y al día siguiente, viste, nos tenemos que levantar y nuestra vida tiene que continuar.